Música Estamos ante dibujos que son expresiones artísticas y emotivas de niñas y niños que viven en el extranjero, que forman parte de la nación mexicana transterritorial porque son mexicanos y mexicanos, a veces nacidos en otros países pero que tienen la doble nacionalidad y que son mexicanos también. Música